Justo al revés del aire, a ti tal vez donde vuela dispersa hasta la lumbría, desnuda de vestidos cada día, y que vuelca mis bolsillos al frotarse la tele sin mirar, como vos crees tan silencio cosido en tus cabellos. El siguiente poema de amor, que es lo más bonito que yo creo que hoy leí de este poema, fue derratiado y me decía que tenía la tendencia de ir a la hora. Se llama Mientras duerme. Mientras duermes eres tan plácila como el mar, transparente, como de brisa, inquieta, preste. Tus ojos despenden esa cantidad de silvestre que desnuda y inaparente silencio, casi par, solo el canto imaginal perfecta. Mientras duermes eres como te quiero, inaccesible y perfecto a ti, de diante ese sorprendente, como vuelo de luciérnagas cuando anchete, casi duende. Mientras duermes, vida mía y mía, yo gusto contemplar desde la feita, que se acumuló gotos en alterar la alcova, tus manos, ese mundo que se impone al deseo casi desojado, donde a la madre te abrazarás mi cuerpo, y de nuevo volverás a ser enterado. Cuando estemos con el tipo 3, una forma de despedirnos que teníamos, nos lo decía siempre Ramón, dice, esa alma de la mandada de la indefelicidad. Por esto de que si eres muy feliz, los dos no lo saben. Este poema lo escribí precisamente en un momento no feliz, un momento donde entiendes que el ser humano hay veces que da pena por las cosas que hay. Se llama esta tumba. Esta tumba boca abierta, esta cumbre de soledades y atracción fatal, donde la noche maneja la zarca ruta luna, aquí donde la lumbre apenas alcanza la incertidumbre de Dios, cuando el amor humano da pena menos llenas, sin desplegar discos de fuego y que sucumben del miedo a dormir sin esperanza, aquí donde el engaño rompe siempre calzándose sonidos y palabras, aquí caen las horas en singular trama, como vuelo mártir que a la tarde tiende al suelo sin cazar, hay hombre, las alas. Este es un poema de desamor que se llama Te digo Te digo, he vuelto a la vida, cojo tus manos y mal adentro las beso, azul tu mirada va la aire, rompo mi lengua y te grito, me dejas siempre. Pronuncio tu nombre sola mientras busco la palabra exacta, la caricia pura que rompa mi tanto, entonces me dices, no me has decepcionado, pero continúas allí, lejana y fría, intento saborear el dolor de aire en tus lágrimas, y la lecaña de hasta el mar, aguardo a la maneta, dije, lo recuerdo, te quiero. Respondiste, ¿qué día y a qué hora? Luego sonreíste. Olaron las palabras libres y sin timón, mientras oía crepitar nuestras almas movidas sin rumbo por aquel viento helado que nos envolvía. Es mejor dejarlo. Y al ruirlo, me sintieron un vaso de agua fría que le di sin calarlo. Sé por fin a qué sabe el abandono. ¿Quieres mi verdad? No respondí, y mis labios cayeron al suelo como hojas de otoño. ¿Por qué callas? ¿Me quedas aún? Te quiero, pero no estabas para oírlo. Te fuiste cada abajo y perdí tu cuerpo entre las sombras. Tu alma bajo el mar, fuera el cielo, nunca más se vuelca a verte. Este poema que quería leer es de un libro que he escrito con muy buen amigo y poeta junto de Bersia Siles que se llama Humanamente Poético. El poema se llama Nadie oía. Nadie oía el crepitar de las hojas en otoño, tal vez porque era todo silencio disfrazado de árbol echando raíces en el bosque. Fue entonces cuando rugió el vientre y pronunció su nombre Alma. Y de repente el vientre de los álamos se vistió de niña y los artes sullevaron y no quedó nadie. Así la palabra de grande. Por último voy a leer mi poema sobre la guerra que sabéis que cuando vamos a la tele impresionando que la imagen acabamos y en el pequeño medio día a escribir este programa que se llama Elegía. Lloro una bandera sin viento blanca campeonas de muerte sobre la arena el desierto de luz cruce los ojos y se acuesta de sueño a la voluntad del hombre. Llora el sol por la ventana en oriente llora por la puerta y la pared como preso de los cuerpos con plumas de plata alidando con la víctima en el pico sobre los árboles delicantes. Los ecos de dolor son ya vestidos deshilados que piden besos antes de rezar al porbo inconsolablemente y ahora llora la carne herida y sin dibujos de labios en la cara. Los trigos se despiden del sol en oriente porque no hay no hay ampe de pan cuando los muertos no lloran ni silencio. Calladas las calles los niños caen en redondo como hojas de otoño prematuro. Alguien cubierto de cadáveres y rezando desnudada del amor de los hijos de piel pero solo doblan las campanas cuando gritan las banderas no a las criaturas de polvo. El desierto envidiando el mar despierta gruesas olas que bañan uno a uno a cada hombre que retiene el aire para rendir banderas pero las banderas se hundían cuando el viento sopra teclados de viento salado y solidamente oscuro. Cuando las nubes llueven sangre y un millón de cadáveres son testigos de las manos sedientas y los ojos insaciables las campanas anuncian el final de la noche un millón de cadáveres luten los huesos sobre las olas de harina un millón de cadáveres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!